¡Ah! Al fin, en el lobby del edificio, después de 80 días encerrados, 80 días encerrados. ¡Ay, con la bruja! ¿Dónde estará la vecina, por Dios? ¡Vecino! ¡Ay, vecino, qué bueno que me la encuentro aquí en el lobby! Vecina, de verdad que usted no me lo va a creer, pero yo estaba diciendo que tenía mucho tiempo sin verla, 80 días encerrados, vecina. Sí, esta cuarentena está volviendo loca a la gente, vecino. ¡Cuarentena por dos, ochentena, 80 días! Esto ha sido horrible, vecina. Yo iba para su casa, vecina, para su apartamento, pero qué bueno que me la encuentro aquí, así no lo molesto allá. No, usted no me molesta nunca, vecina, pero dígame en qué le puedo ayudar. Ay, vecino, es que en estos días he tenido un dolor muy fuerte. ¿Dónde, vecina? Usted sabe dónde termina la espalda. ¡Ay, Oscar Pérez, bendito, Oscar Pérez, bendito, ayúdame! ¿Cómo que dónde termina la espalda? Sí, abajo, acá. ¿Puedo ver? Sí, vecino. Está inflamadita, vecina, volteé un poquito. Está inflamada, está inflamada, está inflamada. Sí, muy, y estoy desesperada, vecino, y yo pienso que solo un masajito me puede ayudar. Los masajes son buenos, vecina. Le voy a preguntar algo. ¿Al tacto tiene dolor o placer? Bueno, mire lo que sucede. Cuando yo me palpo, me toco con el dedito, yo siento como tranquilidad, como paz, y me gusta, me gusta como ese dolorcito. Pasa, pasa, vecina, ese encierro ha sido horrible. Y fíjese, he intentado en casa, porque como no podemos ir a los gimnasios todavía, hacer ejercicio. Mire, yo hago peso muerto así, hago peso muerto así. No haga así, que así es que se me lesiona. A ver, sí. Vuelva a hacerlo un momentico. Mire. Ahí está, es aquí que le voy a dar. Ahí, ahí. Ay, suba, vecina. Entonces, yo no sé si de pronto por los ejercicios me haya ocasionado eso. Eso es. O tal vez tanto tiempo acostada en la cama por la cuarentena. Puede ser, vecina. De todo esto, aquí lo que tenemos que intentar hacer es un masaje. Sí. Sí, porque eso hay que duro ahí, para que vaya soltando. Duro, y luego le quita todo el dolor, vecina. Vecino, ¿y usted cree que pueda? Porque si no puede, tranquilo, yo le puedo decir a otro vecino. No, 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 a otro vecino no. Yo puedo, yo puedo. Es más, en casa solo tengo que pasar, porque tengo un ungüento ahí. Y ese ungüento yo lo pongo y él calienta, él calienta, y usted se relaja. Y cuando va calentando, usted ve que eso, de repente, ¡ah! Y se le salen los dolores, vecina. Ay, me encanta. Va a doler al principio. Pero hoy se le quita después. Ay, me encanta, vecino, me encanta. Yo sé que usted me puede ayudar. Claro que sí. Vamos a la puerta, vejo. Sí, hijo, no, ya vamos, vecino. Me llamaba. ¡Holía! Ay, no, vecino, usted nunca puede. Vecina, bruja, bruja, yo quiero, pero no puedo. Ya voy, vale.